Se llama Y activa la banda Estrellas de la Cumbia Todos con las manos arriba Vamos a ver las sabrositos sabrositos Buenas noches Bienvenidos Y activa la banda que está chaleando La banda que está chaleando Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Y activa la banda Que venga el coro Estrellas de la Cumbia Puras estrellas Puras estrellas Y el que no le guste Que suene Esa sombra yo sé San Juditas Nos protege La virgen nos cuida Puras estrellas Puras estrellas De por vida Hasta que yo lo decida Esa sombra Terco Emilio El bravo Juanito Para el bello Esa fue Chucrucito Vique Superior Bachata Bachata Soni El Jalfre El Blue Chamaco Camarón Saltillo Tomy Poco El Chambalé Maldito J El Maldito Sosa La Tadena Sosa Judy Pulguita Uyejita Intienta Maldito J Ey, 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 ey Ey, güey Puras estrellas Maldito Puras estrellas Maldito Dream TV Sin Pacho Pilla Me viera Con la 4 Me viera Pero como ya lo son Y como está muerto Solo grito Puro pinche 4 Pura pinche 4 Pura pinche 4 Esa noche Es serie Dio Maya Chapulín Gustavo Yoni Steve El John El pinche Tony Madrazo Luis Sando Pal Maldito J Pachacal Y Yoni Hoy Carlos Ortiz El Tifo Toda banda Cholos Que suelen El Zapo Le dijo a la rana Llegó la maldita Gran familia Anda Cholos Cholodillo Daniel Barra Tony Lágrimas Mayo Nico Chabelo Maldita Cholas Inolvidable Flaca La Niña Lokis Bombón Azori Diablita Pinche Cholote De bronce Igual Vicky Casey Giovanna Giovanna Liz Esa noche El primer Que suelen Que se escuche La 1C Ahí güey Venga pa'l famoso Riki Vamos Islán Guerrero Ahora van a Cholos 1C7 1C52 Esa es Pukis Vamos perro Puchis Patuchín Esa es Scrappy Gasparín gigante Para el Scrappy chino Gran familia Mexicana Me duele Olvidar Nuestros Recuerdos Suelen Y aquí A la decisión Yo no olvidé Esa es Bocho y Alvará Ahora me marchó Ahí Que suelen Los hoyos van pasando Nuestra trayectoria Sigue aumentando Maldito imperio Seguimos avanzando Sonrar Infamoso Infamoso Sonrar Infamado Sonrar El Príncipe Marcos En vivo Marcos Las estrellas Del éxito Difamado Sonrar El Tarco Emilio Bravo Sosa Príncipe Chambulín Juanito Dream Chambelé Santillo Cachorro Camarón Bachatas Chiquis Sobra Sobra Yo sé Para las famosas chiquis Cruzito Para el pinche blues Puras estrellas Puras estrellas De aceites Toda la venida Un Brooklyn Mario Que suene Y que revienta Los bocinos Y los bajos Fueron inalcanzable Presente Digo Ulle DJ Mando Solar Es serio Nova Y se echa Angachino Ese Torres Iván Vicky Nayeli Laura David Los campadores Puro inalcanzable Puro inalcanzable Llegaron los sanguíros Club Vicky Maleco Títeres Twinkie El güero El traviaso Échale madraso Twiz Twiz Richard Rojas Chúpele 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 Hoy llega el sabor De los bocos salimos Rimo de esa voz Changuito siempre Valeco Títeres Valeco Güero Vicky Lo dice el travieso Y en este boricu Galdomas y caballeros Estamos calificados